En este festival se han estado estableciendo simbiosis, pero por minuto, por segundo. Es increíble que se junten tantas personas con un amor común y un respeto y una reverencia común por un reino entero. De alguna manera el resultado es muchísimo más grande porque se suma tanta gente y tantos entusiasmos, voluntades, experiencias, que está increíble. La combinación que hubo aquí entre diferentes tipos de conocimiento, desde la práctica de la recolección hasta la investigación molecular de los contenidos. Y eso te permite aún más visualizar esta relación simbiosis que los humanos a lo largo de nuestra evolución hemos desarrollado, colaborado, parasitado con los homos. El festival como espacio justo de reunir distintos saberes ha sido realmente maravilloso. En mi experiencia estar en proceso, participar en procesos creativos, pero desde la neurociencia, poder dialogar, poder escuchar todas estas voces en paneles además. Que eso es un espacio dialéctico per se y esta multidisciplinaridad que ha habido es una riqueza. Estamos generando marcos de contexto, de valor para estos temas que permiten crear el futuro que queremos construir para nosotros, para nuestro planeta, para nuestra salud. Incorporemos la tercera F, flora, fauna, funga, que no se entienda la naturaleza sin los hongos. Hablar de la funga y nombrar a los hongos por quienes son es igualmente importante y crea realidad y crea respeto y crea espacios. Podemos empezar a hacer como una gotita de agua constante en esta roca que es la relación humana con la naturaleza. Ha sido muy bonito reencontrarse con la comunidad fungi y darnos cuenta que el festival está más grande, que ha crecido un montón y que está captando muchas más audiencias. Entonces está, de alguna manera, en términos humanos, científicos, está inoculando cada vez más el territorio del sur de Chile. Me voy muy contento, muy inoculado y con ganas de ver qué va a pasar el próximo año.